Yo no quiero ser vilial diablo Porque me separa de la verdad Yo no quiero ser vilial mundo Porque es compañero de la falsedad Solo quiero ser vilial Cristo El único Dios de verdad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Que levanten su rostro en alto Los que menosprecian a Satanás Y que tengan ya la piedra en mano Así como David se enfrentó a Goliath Solo quiero servirle a Cristo El único Dios de verdad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Otra vez le pasa el diablo A un monte muy alto Y le muestra todos los reinos del mundo Y su gloria Y dicele Todo esto te daré Si postrado me adoras Las rodillas paralizadas Que se encuentren más Para caminar Y las manos que estén cansadas Que trabajen más Para poder ganar Solo quiero servirle a Cristo El único Dios de verdad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Ya he visto a los santificados Que ni las ofensas quieren perdonar Se olvidan que dijo Jesús Cuando malos hombres Lo van a matar Solo quiero servirle a Cristo El único Dios de verdad Que es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Entonces Jesús le dice Entonces Jesús le dice Vete Satanás Que escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás El diablo entonces El diablo entonces le dejó Y aquí los ángeles llegaron Y le servían Y le servían Fue Esteban uno de los santos Lleno de ese espíritu perdonado Que aprendió Que aprendió la bella enseñanza Que dejó el Señor Jesús Mi salvador Solo quiero servirle a Cristo El único Dios de verdad Que es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad No es salvo todo aquel Que dice que ya tiene a Cristo Su salvador Por su fruto se conoce El árbol así la soberbia En su corazón Solo quiero servirle a Cristo El único Dios de verdad Que es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Que es el dueño de todas las cosas Y el noble amigo de la humanidad Y el noble amigo de la humanidad